A continuación, veremos el tema de crear un modelo digital de elevaciones. Una vez que ingresa a ARMAP, si aparece esta pantalla, inicie un documento en blanco. De clic a cancelar. Además, si tiene otras pestañas abiertas, las puede también cerrar como esta del catálogo. Vamos a iniciar agregando algunos elementos tanto lineales, poligonales y también puntuales para ver el proceso metodológico de creación simple de un modelo digital de elevaciones utilizando isolíneas. Realice lo siguiente. Vaya al símbolo de más, añadir datos. Y a continuación, conecte la carpeta que tiene sus insumos. Tenemos varios íconos. Por ejemplo, acá. Este que es conectar a Folder. Crear una nueva carpeta. Crear una nueva GeoAtabase. O si no, también una nueva herramienta, una Toolbox. Entonces, vamos a dar clic a este ícono para conectar a nuestra carpeta que tiene nuestros datos. Damos clic a conectar a Folder. Nos aparece esta pantalla. Y vamos a Equipo. A continuación, buscamos nuestra unidad de disco donde tenemos los datos. Por ejemplo, curso ArcGIS, Datos. Acá, en esta carpeta, la vamos a conectar dando clic a Aceptar. Y obsérvese como automáticamente tenemos ya nuestro directorio debidamente establecido. Para agregar los datos que vamos a utilizar en este ejercicio, dé clic a 3DE. Ahora, a 3DE Analista. Posteriormente, Analista Datos. Damos doble clic. E ingresamos al sitio número 1. Presionando la tecla Control de su teclado, dé clic a CIMAS 3D. Además, Curvas 200.000. La que se muestra a continuación. Y puntos 3D. De clic a Añadir. Y posteriormente, vamos a observar que nos indica que nos reconoce el sistema de coordenadas de cada insumo. No obstante, por el momento, esto no significa ningún inconveniente. Damos clic a OK. Un detalle importante es que para realizar estos ejercicios, se están utilizando datos muy livianos. Datos muy generales, solamente para explicar el proceso metodológico que conlleva crear estos insumos. Ya que si, por ejemplo, utilizamos datos muy pesados, posiblemente ocupemos mayor cantidad de tiempo para explicar estos procesos. Y realmente lo que interesa es aprender el proceso técnico metodológico de crear todos estos datos. Y posteriormente, ya con tus propios datos, puedas replicar estos ejercicios. En otras zonas, en otros lugares de tu país, etc. Tenemos curvas de 200.000. Si, por ejemplo, abrimos la base de datos, dando clic derecho. Tenemos la posibilidad de agregar o abrir la tabla de atributos. De clic a abrir la tabla de atributos. Y nos presenta lo que es la elevación. También podemos ordenarla de menor a mayor o de mayor a menor, dando clic, por ejemplo, en elevación. Damos botón derecho. Y a continuación, seleccionamos que lo ordene en orden ascendente. Aquí tenemos las curvas de nivel. Si bajamos, se observa que está cada 100 metros sobre el nivel del mar. O sea, son datos bastante generales, pero para los propósitos del ejercicio, están bastante bien para aprender la parte técnica. Entonces, además, aquí observe que existe en formato lineal, cimas de los cerros. Cimas que representan algunos cerros. Y puntos, llamados puntos 3D, que representan algunos sitios de mayor elevación en la zona, en el paisaje. Seguidamente, vaya a Customize, Extensiones, y cerciórese que 3D Analista esté debidamente activado. De clic a cerrar. Ahora, realice el siguiente procedimiento. Ingrese a Art Toolbox. De clic a este icono. Espere algunos segundos, mientras la herramienta es habilitada. Ingrese a 3D Analysis Tools. Data Management. Team. Y posteriormente, Crear Team. De doble clic. Seleccione lo siguiente. Por ejemplo, en esta pantalla, agregue los puntos, las cimas 3D, y además las curvas 200.000. Para citar un caso con los puntos 3D, lo que debe seleccionar es lo siguiente. Por ejemplo, los puntos 3D indican que ya es un Chey.Z. Esto lo que está indicando es que en los elementos geométricos, los puntos 3D ya tienen intrínsecamente los valores de elevación. Lo mismo sucede con las cimas 3D. En el campo de altura, se reconoce como un Chey.Z. Por lo tanto, desde el punto de vista geométrico, ya están reconocidos los campos de elevación o el valor de elevación. No así con curvas 200.000 que tenemos que seleccionar el campo que contiene la información. Ingresamos aquí. Y ponemos elevación. El elemento SF-Ti es sumamente importante. Para cimas, escogeremos suavizado al igual para curvas 200.000. ¿Qué significan estos parámetros? Es importante acotar lo siguiente. Las redes de triángulos irregulares utilizadas para modelar la superficie se deben construir mediante sistemas de coordenadas proyectadas. O sea, no podemos utilizar sistemas de coordenadas geográficas. Los sistemas de coordenadas geográficas no se recomiendan, ya que lo que realiza el proceso del TIN, la red de triángulos irregulares, es una triangulación de tipo de la NOI. Y no puede garantizarse cuando las coordenadas X y Y se expresan en unidades angulares, básicamente porque las mismas distancias pueden representar, en este caso, dependiendo de la posición hemiférica en la cual nos encontremos, valores diferentes. Y los cálculos basados en distancias como pendiente, volumen y línea de división pueden producir resultados incorrectos o confusos. Además, con respecto al valor de SFTI, el tipo de entidad de superficie define la manera en que la geometría importada desde las entidades se incorpora en la triangulación para generar ese modelo triangular o ese modelo TIN. Entonces tenemos varias opciones. Por ejemplo, del tipo de superficie, los puntos de elevación que se importarán como nodos. Por ejemplo, hemos seleccionado en los puntos 3D, más points. Y ahí estamos utilizando este tipo de superficie. También tenemos línea dura o línea suavizada. Para la línea de corte que implementen el valor de una altura. Se tiene recorte o suavizado el dataset de polígono que define el límite del TIN. También podemos utilizar, si nos aparece la opción, si tenemos un polígono, el borrado o borrado suavizado. El dataset de polígono que define los agujeros en las partes internas del TIN. O además, por ejemplo, sustitución o sustitución suavizada. El dataset de polígonos que define áreas de altura constante o rellenar con algún valor. Todos estos elementos los veremos en ejercicios posteriores. Para la ruta de salida, dé clic acá y especifique un directorio para guardar tus resultados. Por ejemplo, vaya a datos. Con este ícono, nuevo folder, cree una carpeta que se llame resultados. De doble clic, y aquí escriba el nombre para su nuevo TIN. Escriba 200 TIN, ya que estamos utilizando para este ejemplo curvas 200.000. De clic a salvar. Revise que la configuración sea la adecuada. Y posteriormente, clic a OK. Espera algunos segundos mientras el proceso se realiza. Ha terminado. Podemos cerrar aquí la ventana. También cerraremos el Art Toolbox para observar y analizar nuestro resultado. De una manera sencilla, hemos creado nuestro primer modelo de elevación a partir de creación TIN, una red de triángulos irregulares. Desactive momentáneamente puntos 3D, cimas y curvas 200.000 para observar solamente el modelo triangular. Ahora, hay diferentes aspectos dentro del TIN y componentes que podemos accesar a ellos. Para terminar este primer ejercicio, ingrese al TIN. Ahora, botón derecho, propiedades. Y seguidamente, apague el campo, ya estáis. De clic a aplicar. Y aceptar. Observe como hemos eliminado momentáneamente lo que son las curvas de nivel o más bien las isolíneas que han formado parte de la creación de este modelo genérico. En la lección posterior, vamos a analizar diferentes elementos que componen este TIN y adecuarlo para una mejor visualización.